Hola, les saluda José Pablo Maña, director de la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Los invitamos a que se acerquen al Teatro Expresivo Pinares a partir del viernes 20 de febrero. Las funciones serán viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Están cordialmente invitados.